La pluma estilográfica se inventó en 1884. Hasta entonces se escribía con plumas de animales o lápices de acero que se sumergían en una botella de tinta. La pluma estilográfica fue revolucionaria porque tenía su propia tinta en un contenedor incorporado. Algunos aún consideran a esta pluma como el mejor instrumento para escribir. Estas plumas estilográficas italianas de alta calidad tienen una mitad tubular llamada cañón que alberga el contenedor de tinta. Hay varios tipos de mecanismos para llenar el cañón. Este se llama bomba de llenado. Funciona como una jeringa. Se desenrosca un extremo, lo que mueve un pistón hacia arriba creando un vacío que succiona la tinta. Al escribir, la tinta fluye por un alimentador que regula la velocidad hacia el plumín del lápiz. Los plumines se hacen de acero inoxidable. O en lápices de lujo como estos, oro sólido. Para hacer el plumín, rodillos aplanan un trozo de oro. Después una prensa corta una forma con un agujero para evitar que el plumín se rompa cuando se doble. Otras prensas estampan los quilates y el nombre de la compañía. Y doblan la pieza para darle su forma definitiva. Se corta el plumín con una rueda de corte con diamante, más delgada que un cabello humano. Para fortalecer la punta del plumín, esta máquina suelda una pequeña esfera de iridio, un metal durable de la familia del platino. Se esmerila la punta del iridio para darle una forma exacta y un tamaño preciso. Esto determina el grosor del tamaño de la punta, de fino a ancho. Y el estilo del trazo, como cursiva u oblicuo. El pulido es la última parada del viaje de una pieza de oro a un plumín ornamentado. El alimentador que transfiere tinta del contenedor al plumín está hecho de un trozo cilíndrico de ebonita, al que se le forma una punta. Estos cuchillos forman ranuras en los costados. Cuando se escribe, las ranuras se llenan con tinta para regular el flujo de esta. Se pone un extremo de la alimentadora a un soporte. El otro extremo se pone detrás del plumín. Esta máquina deja el plumín en su posición final. Que los técnicos verifican con un lente de aumento. En otro lugar de la fábrica, se producen las partes externas de la pluma. Aquí, prensas y otras máquinas transforman discos de plata pura en tapas. La tapa protege al plumín. Y también es decorativa. Generalmente se usa Giyoshé, una intrincada técnica de grabado con diamante. El equipo de grabado computarizado de la fábrica, decora estos modelos con rayas sutiles. Un rodillo de grabado aplica el nombre de la compañía. Cada tapa tiene un clip de cobre berilio. Un metal resistente y flexible que se enchapa en oro. El cañón y otras partes de varios modelos se hacen con resina plástica. Una máquina de moldeo por inyección derrite pequeñas piezas de resina y envía el líquido a moldes. Cuando la resina se solidifica, la máquina eyecta las partes moldeadas listas para ser pulidas. Las piezas se unen unas con otras con anillos de metal. Se mide cuidadosamente la ubicación del pistón de resina dentro del cañón. Una vez que se inserta el pistón, el borde del cañón recibe una capa delgada de sellador para prevenir derrames de tinta. Después se enrosca la pieza de extremo. La misma que se desenrosca para sacar el pistón y llenar la pluma. El toque final es fijar el plumín. Finalmente, cada lápiz pasa por una serie específica de pruebas de escritura, para garantizar que su rendimiento corresponda con su elegante apariencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!